Los paleontólogos y biólogos genetistas suelen afirmar que el ser humano, es decir, el Homo sapiens se quedó como el único representante del género Homo hace unos 40 a 35 mil años con la extinción de otras especies humanas tales como el Homo neandertalensis, los denisovanos, etc. Sin embargo, existieron otras humanidades que deberían de considerarse especies diferentes del Homo sapiens y que se traslaparon espacial y temporalmente con el humano moderno no hace más de 2 a 3 mil años. Tal es el caso de la extraña especie que habitó la península de Paracas, Perú, y clasificada como Homo sapiens paracas por el biólogo y escritor Brian Foster. Vivieron tan recientemente como hace no más de 2 mil 100 años. Presentaban anomalías craneales, óseas y físicas que los hacían muy diferentes del humano moderno. El Homo sapiens paracas poseía un cráneo elongado natural con un volumen 25% superior y más denso que el sapiens normal. Carecían de suturas agital, tenían dos foraminas extras, es decir, dos agujeros en el hueso parietal, tal vez para la entrada de venas que irrigaban su cerebro. La posición de su foramen magnum, esto es, la posición de su cuello tenía un diámetro mucho menor y muy atrasado con respecto al sapiens moderno.